Dile a todo el mundo que ahora estás conmigo Sacúdete a todos los bandidos Los que se atrevieron a jugar contigo Tú diles que yo Ahora soy el que te tiene Quien te llena las paredes de globo De corazones Y te canta canciones Dile a todo el mundo que ahora estás conmigo Sacúdete a todos los bandidos Los que se atrevieron a jugar contigo Tú diles que yo Ahora soy el que te tiene Quien te llena las paredes de globo De corazones Y te canta canciones Dile a todo el mundo que eres mío y de nadie más Ya yo me he creado de la universidad de tu deseo Lo nuestro ya mayor de edad No entiendo qué es lo que me da cuando te veo Tu boca me fascina esos labios de moca Y yo me pongo duro Bien duro como roca Tu cuerpo es mío y de nadie más